A dos hombres ganaderos de esta mi región sureña Voy a cantarle estos versos porque son muy buena leña Ellos son ya conocidos en mi costa oaxaqueña Nadie es profeta en su tierra, dice aquel viejo refrán El hoy Rodríguez se vino de otras tierras a quedar A su natal Veracruz ya no quiso regresar Don Angélico Rodríguez, un hombre a carta acabar Nacido en Santiago Minas, nunca se sabe racar Aquí en los bajos de Chile, el se vino a radicar Son del mismito apellido, pero hermanitos no son Aunque tienen parecidos, se llevan de lo mejor Con toros bien preparados, hacen su presentación Y ahí les va mis compas Uruchil, la verdad de Dios ¿Qué les parece el coqueto? Es cuerco en el salto A los hombres que le están echando todas las ganas Y poniéndole todo el corazón en alto Para que la gente, la febrera se ponga bonita Y se ponga alegre Año, coño, venga que por favor Acompañarnos en representación de toda la autoridad De todo el pueblo de Cacoquipé Plumas Comitariado de Bienes Comunales Ateca de Oro, lo monta Chancho de Betero Lo presenta Pancho, el Cusarillo ¡El aplauso para Pancho Cusarillo! Y lo vamos a ver con el siguiente ganadero que invitamos En la Cámara de Oro, el Comitario de Cusarillo ¡Síganlo! En la Cámara de Oro, lo monta Chancho de Betero Di a la Cámara de Oro, lo monta Chancho de Betero ¡Vamos! 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 ¡En fin de semana! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!